Por el motivo que sea, el hecho es que cada vez habemos más ancianos en las familias, por todos lados. Entonces puede ser interesante que yo desde la ancianidad le comente cosas que pasan. Por ejemplo, si usted todos los días se levanta con dolores por todos lados, le quita un poco el buen humor, ¿verdad? Además es particular en los ancianos que recordamos con mucho más claridad la juventud que lo que pasó hace media hora. Che, ¿a qué vine yo acá? Eso es lo normal. Entonces, fíjese que esos dos elementos nada más, el malestar general y permanente, y tener un recuerdo justamente de contraste tan alegre y fascinante como fue la juventud, por lo menos vista desde acá, uno tiene buenos motivos para tener un poco de mal humor. Uno hace lo posible para no molestar, pero en el fondo, ¿Tenemos un motivo para molestar? ¿Qué va a ser?